¿Qué es lo que contiene este comunicado? Vamos a quitarlo. Vamos a ver, vamos a tomar directo para la radio. Buenos días a todos los medios, al pueblo en general. A continuación daremos a conocer un comunicado en el cual expresamos que nosotros no estamos en una cuestión política. El comunicado contiene lo siguiente. ¿Qué es lo que contiene el comunicado? República de Honduras, Secretaría de Seguridad, Dirección General, Policía Nacional. Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, comunicado. Al pueblo hondureño en general, la Policía Nacional, como institución profesional permanente del Estado, a política, a política, en el sentido partidista de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate del delito, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutar resoluciones, disposiciones del mandato y decisiones legales, desautoridades y funcionamientos públicos, todo con restricto apegado a los derechos humanos. Comunica. Número uno, la escala básica de la Policía Nacional ratifica su compromiso en favor del pueblo hondureño y mantendremos la garantía de no represión contra nuestro pueblo. Respeto a sus derechos humanos, ya que venimos de las entrañas del mismo. Algunos de aldeas, caceríos, departamentos y de barrios y colonias humildes. Número dos, empezamos nuestro malestar y descontento ante el gobierno por la presente crisis que hacemos del conocimiento general que nuestra institución no está de carácter, de manifestaciones de carácter económica. Aquí nadie está manifestándose por problemas de sueldo. Les aclaramos a los medios que esta es una situación de conforme a nuestras violaciones de derechos humanos. Inciso número tres, el acta de compromiso firmada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, fecha 5 de diciembre del 2007, que contemplaban seis puntos que se acordaron y que surgió del paro de brazos caídos durante la crisis post-electoral. Han sido violentadas y burladas la buena fe de los garantes de la organización de derechos humanos. Inciso A, no debe ser ningún tipo de represalia contra compañeros que fueron los voceros del paro anterior, muchos de los cuales fueron despedidos de manera arbitraria y sin justificación alguna. Exigimos la reintegración de los mismos, de los mismos. Inciso E, las reservaciones de los seguros, las revisiones, perdón, de los seguros de vida tampoco han mejorado. Los beneficios, en la mayoría de los casos, cuando los compañeros sufren lesiones graves, incapacidades, quedamos sin ninguna protección. Somos postergados a realizar actividades en sitios como bodegas, lugares clandestinos, que ninguno de los compañeros va a decir que se siente bien estando ahí. No existe un fondo solidario para asistir a terapias o atención médica especializadas para tratar las lesiones en el cumplimiento de nuestro deber. No existe protección a nuestros hijos al momento de fallecer, ya que dejamos sin asistento y por ende, el derecho como la salud, educación, proyectos de vida de nuestros menores quedan completamente vulnerables. Deben garantizar beneficios que curan en caso de fallecimiento para protección a nuestros vástagos. Número 4. Delante del desempeño de nuestros labores surgen situaciones que no se involucran en hechos de legitimidad, defensa a la institución. Nos dejan abandonados. Lo que recibimos de manera inmediata es el despido. En caso de las femeninas estamos exigiendo el acoso laboral y sexual que sufren nuestras compañeras, mujeres, policías, el exceso de trabajo, la discriminación y exclusión de sus que son sometidas. Al no responder con estas negatividades a acciones aunque presenten denuncias no son investigadas ni tampoco son sancionadas. A los responsables de estas que asignan prácticas que dañan la dignidad femenina deben garantizar la protección en estos casos. Número 6. Que en vez que una vez que una vez que una vez que una vez se cancele a los policías se les otorgue todos sus beneficios laborales como una garantía constitucional ya que en el decreto que dio vida al ente depurador viene a dañar la estabilidad laboral y por ende deja a nuestras familias en calamidades domésticas porque nos califican al salir de la institución como personas que no tenemos méritos morales para laborar en ninguna empresa en el país. Gozar de vacaciones profilácticas que conlleven a un buen desempeño de nuestras labores que eviten el deterioro de nuestra salud física y emocional. Mantener de manera periódica reuniones con el personal de escala básica que es donde descansa la carga laboral dentro de la institución de cara a la atención en la comunidad del país. Numeral número 9 en el nivel de formación en el nivel de formación profesional se nos limita que podamos continuar con nuestros estudios superiores. Exigimos a la comisión depuradora y transformación de la policía nacional que el policía antes de ser despedido se realicen diligencias de investigación correspondientes que no se dé el despido por recomendaciones injustificadas. Exigimos auditoría forense a los fondos de la tasa de seguridad en vista a que no existen. Exigimos se revise los elevados pagos de intereses de los préstamos personales a la institución de previsión militar. Condiciones dignas y humanas a las postas policiales a nivel nacional exigimos que sean tratados con respeto y dignidad y equitividad. Derogar el decreto de ley orgánica de la policía nacional que eliminó a la unidad cobra y volver a crear la misma. Solicitar al alto comisionado de los derechos humanos de las naciones unidas comisionado de derechos humanos y organizaciones que suscribieron el acta de compromiso del 2017 sean nuestros garantes en esta nueva oportunidad. Dios patria servicio escala básica policía nacional. Bien, bien, vamos a escuchar. Bueno, y estamos escuchando pues esta importante conferencia de prensa donde ellos han mencionado varios puntos entre ellos también violación a sus derechos. Escuchamos. Segundo comunicado. ¿Van a continuar ustedes de brazos caídos? ¿Van a continuar de brazos caídos? A ver otro comunicado, a ver otro comunicado. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Bueno, no han querido ellos pues dar declaraciones a la prensa pero sí se nos ha dicho que va a haber pues otro comunicado de prensa así que compañeros puntos muy importantes los que ellos pues están exigiendo y bueno ojalá pues y se les pueda otorgar el mismo compañero nosotros estaremos pendientes cuando ellos salgan pues con los demás comunicados porque hace unos instantes han ingresado también pues personal de los derechos humanos para tratar pues de dialogar y obviamente pues tener una respuesta positiva en lo que ellos pues están exigiendo así que nosotros estaremos pendientes